Yo sí siento que entre más actúen en forma tendenciosa los ministros de la Corte, más va a querer el pueblo elegirlos. Y va a buscar que se tengan las dos terceras partes, mayoría calificada, para reformar la Constitución. Si a mí me preguntan por qué va a ser importante la elección del año próximo, bueno, porque va a ser un referéndum, no solo una elección o un plebiscito, en donde la gente va a decir, ¿quieres que continúe la transformación o no? Esa es la elección. ¿Quieres que continúe lo que ya inició y que se conoce como cuarta transformación o no quieres? Entonces, dentro de eso, va a decir, ah, si quieres que continúe la transformación, hay asuntos pendientes, asignaturas pendientes. Y una de ellas, que no nos dio tiempo, es la reforma al Poder Judicial. Y la mejor manera de hacerlo es mediante el método democrático, no con una iniciativa del presidente, sino que el pueblo vote por quienes ofrezcan que van a llevar a cabo esa reforma. O, ¿vas a mantener la pensión a los adultos mayores o vas a votar para quitarla? ¿Vas a privatizar Pemex? ¿Vas a privatizar la industria eléctrica? ¿Vas a votar para eso, como antes? Por eso es muy importante la elección, por eso hablo de plebiscito, de referéndum, porque no es solo votar por los candidatos, candidatas o por los partidos, es votar por los programas de nación, que hay dos distintos y contrapuestos. ¿Quieres que regrese la corrupción? Ya sabes por quién vas a votar. ¿Quieres que se utilice la fuerza bruta para enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia? Ya sabes por quién tienes que votar. ¿Quieres que desaparezcan los programas de bienestar? Ya sabes. ¿Por quién vas a votar? O sea, es muy claro, es muy importante. Esto del Poder Judicial, porque la verdad es lamentable lo que está sucediendo. ¿Cómo se han convertido? Siempre ha sido así, durante todo el periodo neoliberal, pero ahora sí se descalaron por completo. Esto es lo que pasó con los medios de información.